Amigos y amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Casa Fácil SB. Te saluda Alex Hernández y hoy nos encontramos en San Salvador, específicamente en Avenida Las Amapolas, muy cerca del Estadio Cuscatlana. Y quiero que conozcamos esta casa que se encuentra a la venta. Como podemos ver, aquí tenemos una amplia cochera techada para dos vehículos. También cuenta con portón eléctrico. Mientras subimos, quiero comentarte que esta casa cuenta con dos salas. Así es amigos, esta sala nos permitirá recibir visitas de manera privada. Además, cuenta con acceso al jardín. Mientras tanto, quiero comentarte que esta es una zona segura y de alta plusvalía. A los alrededores tenemos cerca la Universidad Francisco Davidia, el Estadio Cuscatlán y toda la zona comercial del Boulevard Los Próceres, en donde se encuentran restaurantes, farmacias y también la Universidad Centroamericana. Ahora, en esta parte de la casa, tenemos una sala de entretenimiento junto a esta ventana que nos permite tener luz natural en esta estancia. Es importante que te suscribas de forma gratuita a este canal. Solo asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos más contenido. Siguiendo con el recorrido, quiero mostrarte el área de comedor. También aquí tenemos acceso directo al jardín. Es importante mencionar que el área de terreno de esta propiedad es de 212 metros cuadrados. Y además, tiene un segundo nivel que más adelante visitaremos. Pero como pueden apreciar en el video, la propiedad se encuentra en óptimas condiciones. Recuerda que el precio de la propiedad lo podrás ver en la descripción de este video. Y hablando de precios, como les mencioné a un principio, esta zona se encuentra en constante crecimiento comercial. Y lo más seguro es que dentro de unos años, el valor de esta propiedad ya no sea el mismo. Es por eso que muchas personas invierten su dinero en bienes inmuebles, porque saben que en un futuro pueden obtener ganancias. Volviendo a la propiedad, nos encontramos en el área de cocina que cuenta con pantris de madera y a un costado tenemos el área de servicio completo con baño y ducha privados. Ahora amigos, acompáñenme a conocer el segundo nivel de esta propiedad. En el segundo nivel iremos conociendo las habitaciones. Y como podemos ver, en la primera habitación tenemos un espacio bastante amplio, con aire acondicionado, techo alto y un mueble guardarropa. A un costado de la primera habitación tenemos un espacio que puede ser utilizado como salón de estudio. Y por supuesto, tenemos también la habitación principal, que como pueden apreciar en el video, cuenta con un espacio bastante amplio. También cuenta con un closet, con un mueble guardarropa y baño con ducha completo. Ahora seguimos por el pasillo del segundo nivel y encontraremos la habitación junior. Aquí tenemos un amplio espacio con aire acondicionado con aire acondicionado, también tenemos mueble guardarropa y un baño con ducha privados. Pero además, esta habitación también integra un estudio totalmente privado. Te recuerdo que si te interesa esta propiedad, puedes comunicarte con Real Corredor Bienes Raíces al siguiente número de teléfono. También, si necesitas vender o comprar una propiedad aquí en El Salvador, ellos te pueden ayudar con asesoría profesional. Por último, te doy las gracias por haber visto este video. Recuerda dejarnos tu like y también suscribirte de forma gratuita a este canal. Solo asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos más contenido. Te deseo miles de bendiciones y nos veremos en el siguiente video.